¡Muchas gracias! ¿Se escucha bien en el fondo? A ver si aplauden a Claudio Jiménez el sonido de este espectacular festival. Bueno, lo mismo con esta canción. Si la conocen griten, si no la conocen también griten, porque a mí me hace falta que me griten cuando me hago así, en lo romántico. Mi terapeuta me dijo, no, todavía no, yo les digo cuándo, yo les digo. Ustedes, yo no les dije nada, pero esto empieza así. Ahí va. Cuando estoy lejos de ti, las estrellas se borrillan. Cuando estoy lejos de ti, ya no da luz el sol. Porque cuando estás cerca, veo la vida distinta. Porque tú me enseñaste a vivir con amor. Cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir. Porque estás dentro mío, palpitando conmigo. Ya no puedo vivir o morir sin tu amor. Y me niego a perderte, si no puedo tenerte. Si no hay nadie que pueda arrancarte, que pueda borrarte de mí. Dentro de mí. Cuando estoy lejos de ti, me hacen falta tus caricias. Cuando estoy lejos de ti, se me nubla la razón. Porque si no estás aquí, siento un vacío en mi pecho. Que no lo llena el recuerdo de tanta pasión. Cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir. A ver. Porque estás dentro mío, palpitando conmigo. Ya no puedo vivir o morir sin tu amor. Y me niego a perderte, si no puedo tenerte. Ya no hay nadie que pueda arrancarte, que pueda borrarte de mí. Dentro de mí. Ya está escrito en los destinos, que se crucen los caminos. Más allá del horizonte, donde nacen corazones. Porque estás dentro mío, palpitando conmigo. Ya no puedo vivir o morir sin tu amor. Y me niego a perderte. Hermoso. No puedo vivir o morir sin tu amor. No puedo vivir o morir sin tu amor. Muchas gracias.